Un transporte donde, bueno, pues se da un incendio tremendamente duro en la central de abastos de la Ciudad de México, considerado el mercado más grande del planeta. No sé si ahora mismo le gana algún otro mercado, pero bueno, siempre ha tenido esa, este, pues vamos, ese punto de sentirse muy orgullosos porque es el mercado más grande del planeta. El incendio se dio en la madrugada, a eso de las dos y cuarto de la mañana, fue el día de hoy, se dio en el interior de la central de abastos en la alcaldía de Iztapalapa, esto pues al oriente de la Ciudad de México, y se quemaron aproximadamente 3.000 metros cuadrados entre llantas y basura según el reporte. Incluso se dio un apagón que esperemos ya esté solucionado, pero se dio un apagón en algunas zonas como Venustiano Carranza, en Gustavo Amadero, en Tláhuac, en Iztapalapa también se reportan falta de luz. Incluso el fuego logró extinguirse por ahí de las seis de la mañana, más o menos, 5.50, por ahí es el reporte oficial, y actualmente se está moviendo el escombro, se está trabajando, bueno, pues para evitar mayores riesgos. Pero pues un incendio bastante épico, la central de abastos de la Ciudad de México es considerado pues uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande del mundo, trabaja las 24 horas, siempre hay gente por ahí trabajando, es muy importante para la Ciudad de México, evidentemente. Y son, pues bueno, más de 200 hectáreas el tamaño, digamos, de este, este, ¿cómo se llama? Mercado. Y aún y con la pandemia continúa abierto, ojalá que nada más sí se tomen en cuenta las medidas de seguridad, pero está abierto supongo que, pues porque es el tema de alimentos, es un, una necesidad, es esencial el mercado. Entonces, pues por eso mismo supongo que mantendrán abierto el mercado. Insistir nada más, pues en esa, esa su sana distancia, ¿no? En mantener esa separación, en mantener, pues, la mascarilla, ese tipo de detalles nos van a hacer que, bueno, podamos parar este problema, ¿no? Lo más rápido posible. Pero, bueno, oigan, volvemos a los incendios en los mercados. ¿Cuántos incendios llevamos en este 2020? No es nada más la central de abastos, hay distintos mercados que han tenido problemas similares de incendios, o sea, ahora sí que, epidemia de incendios, ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, pues digo, obviamente en las redes se manejan muchas teorías, pero realmente no se sabe, no se sabe qué, qué está pasando. Si realmente tenemos tremendamente malas condiciones en el sistema eléctrico, o en el sistema de seguridad, o hay algún otro interés, ¿qué pasa en los mercados de México que este año resulta han generado un montón de incendios, ¿no? Bueno, y no nada más en la Ciudad de México, por cierto. Bueno, vamos a otra información, amigos, porque, bueno, pues hoy ha sido un día muy movido, este martes 7 de abril. Vamos con otro dato.